¿Cómo seguir adelante? Hay cosas que el tiempo no logra remediar Heridas que son tan profundas que no logran sanar Pero a ti nunca te importó si sufrió mi corazón A ti nunca te importó Qué lástima que ya no estés aquí Qué lástima que ahora me tocará sufrir Qué lástima que me dejes el dolor Por tu amor, sin tu amor, por tu adiós Qué lástima Qué lástima Pero a ti nunca te importó si sufrió mi corazón A ti nunca te importó Qué lástima que ya no estés aquí Qué lástima que ahora me tocará sufrir Qué lástima que hoy me dejes el dolor Por tu amor, sin tu amor, por tu adiós Qué lástima que ya no estés aquí Qué lástima que ahora me tocará sufrir Qué lástima que hoy me dejes el dolor Por tu amor, sin tu amor, sin tu amor, por tu adiós Qué lástima que hoy me dejes el dolor 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 Gracias por ver el video.